Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como lo anuncia la columna, mejor dicho, como lo anuncia la presentación de esta columna Mapas para la Vida, es para tener herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Recibimos entonces a la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Aquí estamos, qué bueno, otra vez. Así es, en este día gris, nublado, neblinoso, en fin. A ver si podemos traernos un poquito de sol la una a la otra y convidar un poquito para el que esté en casa, ¿sí? ¿Sabés qué hago en estos casos? Dime. Cuelgo un sol en el medio del estudio. Ah, pero mirá vos, esa no la vi. Yo quiero, yo quiero. Voy a rimarme ahí después entonces. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, corazón, muy bien. Me puse a partir de nuestra pregunta a buscar un par de cositas que quiero convidar, porque la pregunta es cortita, pero el tema es el tema, el tema. Claro. Así que bueno, si querés vamos por esta pregunta que viene desde Ushuaia. Tete, ¿no? Tete. Tete de Ushuaia dice, ¿qué hacer cuando vemos en el ser querido, principalmente hijos, pero que puede ser cualquier otro? Eso que no te viste y que yo veo. ¿Se puede ver por el otro? Vivir por el otro? Sé que no, pero... Ver por el otro, vivir por el otro. Vivir por el otro seguro que no. Ver por el otro puede ser algo que suceda o puede ser algo que busquemos. Ver algo que es un peligro para el otro, para abrirle los ojos solemos decir, ¿no? Y ahí empieza a suceder algo que es que a lo mejor le abrimos los ojos o a lo mejor los cierra más. Es muy interesante, recién ahora me doy cuenta. Ver que abrirle los ojos respecto de con quién está, con quién está en sociedad, con quién está en pareja, hay que abrirle los ojos que con eso no va a poder vivir. Abrirle los ojos refiere a que estamos dormidos. La psicología transpersonal nos habla de que estamos dormidos, que aunque nos estemos levantando de la cama y saliendo a trabajar, tomando el transporte y resolviendo problemas, lo hacemos en un estado de dormidos. Esto es con la mente muy condicionada. Así que lo que Tete plantea es como una de las grandes, grandes preguntas de una psicología que apunta no necesariamente a la patología, sino a veces a una percepción distorsionada de la realidad. Todos nosotros hay una parte que no vemos. O sea que es más fácil que el otro nos la vea. Pero es muy difícil, sí, hacérsela ver al otro. Así que bueno, esto es como unas palabritas para iniciar esta pregunta que es breve. Pero sabés que abrí un archivo en donde guardo las preguntas de mis alumnos de una clase para la siguiente y la misma pregunta la han hecho cinco personas. Una de esas personas, Verónica, la tituló dejar de querer salvar a otros para que despierten. Y me gustaría leer dos preguntas, ya que es breve, porque ya nos arriman al tema. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajar la necesidad de querer ayudar a otro a que despierte? A respetar sus tiempos y decisiones. A no querer salvar a quien no está preparado o no sienta la misma necesidad que uno. Y más cuando uno, y más cuando ese otro es un familiar próximo. O sea, lo mismo, no. Entonces, Sergio es más contundente y breve. Me surgió la duda sobre las personas que tienen pereza espiritual, que viven pálidos, planos, como zombies. ¿Cómo podríamos ayudar a otras personas desde lo transpersonal para recuperarse de una pereza espiritual? Es fuerte la palabra pereza espiritual. Y a la vez, algo de eso puede haber. En muchas personas, por lo menos. Y sí, como vemos, la primer pregunta es la misma, un poquito más desplegada, pero es lo mismo, ¿no? Y hay más. O sea, que hay cinco, como les decía. Dos de distintas edades y la impotencia que uno puede sentir. En verdad, lo primero es comprender cómo funciona un mecanismo. Imagínate que yo, no sé, tratara de arreglar la aspiradora de mi casa, porque empezó a hacer un ruido. Entonces la desarmo. Y es mejor no meter los dedos, es mejor llevar a un especialista, porque lo más probable es que no la sepa armar después. Hay veces en que aún a un especialista le puede costar. Esto se nota mucho justamente cuando más cercana es la persona. Y como mecanismo sería uno de los tantos modos de manifestarse la negación. La negación, hay dos tipos de negación, por decirlo así. Dos tipos, bueno, dos maneras en que se expresa la negación. Una es emocional, negar la emoción que algo nos produce. O sea, yo ya sé que mi marido sale con otras, pero la verdad a esta edad me da lo mismo. Y lo más probable es que no le dé lo mismo. Lo más probable es que sea tan grande el dolor que siente, que le puso una anestesia muy fuerte. Entonces no niega la percepción de lo que está sucediendo. Lo que niega es la percepción del dolor y el enojo que tiene en su fondo. Entonces esa sería una manera de expresar. Niego la emoción. Y la otra es la negación total. Todos lo ven, pero esa persona no lo ve. Es la última en enterarse. Todos se dan cuenta. Y sí, cuando uno está envuelto en una mentira, inclusive a veces desde pequeño, desde pequeño todo el mundo se da cuenta de que esa persona, sus papás se dedican a algo non sancto. O sea, no se sabe cómo entra tanto dinero a esa casa. Pero la persona en cuestión, el hijo, supongamos cuando va creciendo, no ve eso, porque eso es como no sentir el propio mal aliento, no sentir el propio olor. Se está acostumbrado, se está formateado. Inclusive en la negación, supongamos en la negación de una infidelidad, de una deslealtad, que la infidelidad es un modo de la deslealtad. Pero pongamos un socio que le está robando a alguien, a su socio. La negación es, no quiero verlo, porque si lo veo voy a sufrir tanto. Voy a tener que además desmontar todo. Voy a tener que desarmar la pareja, voy a tener que desarmar la sociedad. Va a ser un lío económico, un lío logístico. Lo voy a tener que echar de casa o me voy a tener que ir de casa. Es decir que hay una evitación de la información, en ese caso, es la negación total de la emoción, perdón, de la información y de la emoción. Y que inclusive si alguien viene a decirnos la verdad, nos ofendemos con el mensajero. ¿Por qué me viene a decir esto? Debe tener envidia de lo felices que nosotros somos o de lo bien que me va en el negocio. Es muy difícil elegir, decirle al otro que uno ve lo que el otro no ve. Tenemos que hacer un asterisco para estas preguntas. Por ejemplo, en el caso de Tete, respecto del hijo. El asterisco sería que casi siempre, salvo que sea demasiado obvio, casi siempre corremos riesgo de equivocarnos cuando cuestionamos la carrera que el hijo ha elegido, la pareja que el hijo ha elegido. Porque, bueno, hay una mirada condicionada también en nosotros. Entonces, habría que poner un signo de pregunta, porque a lo mejor esa es la pareja para ser felices, el tramo que puedan ser felices. Un cierto tramo. O toda la vida. Pero hoy casi nada es para toda la vida, ¿no? Pero, bueno, el tramo que les toque vivir felices. Y de la carrera solemos errar mucho con carreras que no son las más populares. Cuando yo empecé psicología no era muy popular. Y recuerdo que un familiar, que hoy ya no está en este plano, y no era tan cercano, ¿qué vas a estudiar? Psicología. Ah, ¿y de qué vas a vivir? Me dijo socarronamente. Para aquel entonces les cuento que en Argentina el psicólogo tenía que trabajar bajo la mirada de un médico. No tenía autoridad propia. Tenía que trabajar como el enfermero, que no puede poner un consultorio de enfermería. Tiene que haber un médico. Luego salió la ley de psicología. Y, bueno, por suerte parece que hasta acá vengo pudiendo ejercer la profesión, nada más que hace 38 años, pero, bueno, ha sido un tiempo ya. Afortunadamente pude vivir de esto y para esto también. Entonces, bueno, hay veces en que el otro elige una carrera que no es muy popular, ser artista, ser músico, ¿y de qué vas a vivir? Y no sé, pero yo voy a estudiar esto, ¿no? Pero después hay otra cosa respecto de la pregunta de Teté, puntualmente, ¿no? Que es que hay veces en que el otro va derechito hacia el dolor, derechito hacia el fracaso, derechito hacia la desilusión. Pero hay algo más profundo que no sabemos, pero por alguna razón precisa de esa experiencia para poder sacar un aprendizaje que no va a obtener de otra manera, no va a obtener cierta sabiduría que viene a cosechar de otra manera. Entonces, uno puede advertirle, uno puede decirle. Y me parece que siendo papá o mamá está bueno que lo diga, porque hay veces en que un hijo es inteligente pero no está maduro. Y, bueno, corre como todos corremos con la posibilidad de estar negando esa porción de la realidad. Entonces, sí puede ser que se enoje porque se lo digamos, porque se lo escribamos en una cartita. Puedo estar equivocada, pero a mí me parece que, o supe que. La verdad es que, en lo personal, creo que, no sé, si una amiga ve que nuestra pareja nos está siendo infiel, creo que la lealtad consiste en decirnoslo. Posiblemente, elijamos seguir engañándonos y decirle a nuestra amiga que se vaya en nuestra vida. Es posible, pero sería como un último acto de amor hasta que se recupere el vínculo, posiblemente, también. ¿Cómo funciona esto? ¿Querés que vaya hacia allí? ¿Cómo es el engranaje de esta fuerza negadora? Se le llama fuerza negadora en psicología transpersonal. Me gustaría describir esa expresión también, pero como ya di varios párrafos, te pido, Rosita, que si hay algo que quieras agregar, me ayudes. A mí me parece interesante lo que vos acabas de decir, por ejemplo, de decirle a una amiga, como amiga, ¿no? Sí, sí. Yo veo esto, pero también me parece complicada la situación, muy comprometida, porque vamos a suponer que tu amiga, si bien su pareja le es infiel, ellos después terminan arreglando sus cosas y vos quedás como, bueno, no te quiero decir cómo. Entonces no sabés cómo actuar. En lo personal yo prefiero perder la amiga. Cada uno ve qué negociación hace con la vida, ¿no? En lo personal prefiero, porque cuando uno siembra algo a través de esa fuerza negadora, es como si meter el dedo en el ventilador, y sí. Pero uno lo hizo. Uno lo hizo. A lo mejor puede arrimarse de a poco, estar a la sabiduría de hacerlo, de cómo hacerlo, pero muchas veces la fuerza negadora va a hacer que se expulse todo aquello que puede indicar la verdad. Y entre ellos son, sí, familiares, amigas. Cuando yo recibí por primera vez la expresión fuerza negadora y cada vez que la reencuentro, me viene la misma imagen. De chiquita, creo que los que nos hemos criado, sobre todo en el campo, hemos visto los caracoles de tierra que hay por acá, por la pampa argentina, y uno quiere ver al caracol. El caracol nos vio y se metió y cerró la tapa. Y hay que ver la fuerza que tiene, algo tan pequeño, que puede ser como un pulgar de un adulto, un caracol. Sin embargo, una vez que cerró la tapa, más fuerza uno hace para abrirla y se redobla la fuerza del pequeño bichito para que quede sellada. Como que la fuerza negadora es esa, no es como entrar. Y la capacidad psíquica de la persona para seguir negando duplica cualquier esfuerzo que uno haga. Y acá llevaría a algo más grande, Rosita. La fuerza negadora genera un mecanismo que en algunos casos se le puede llamar refractario. En todos los casos se puede llamar refractario. Viste que el blanco como ropa es lo que se sugiere para momentos de calor, días de calor o para el desierto. Porque el blanco es refractario a la luz del sol. Es decir que, por decirlo de algún modo, la luz rebota. En tanto que un color oscuro hace que el calor se nos venga encima. También hay placas refractarias para el frío, para el calor, para el techo, por ejemplo. Entonces, refractario significa eso, que rebota. La fuerza negadora hace que la verdad rebote de un modo refractario. Entonces, uno le está hablando y por ahí la persona responde a algo distinto. Uno acaba de decirle algo muy vital a la persona y ni siquiera le se defiende. Dice, ah, antes de que me olvide. Sabes que viene una ola de frío, ¿no? Parece que las demás tienen que haber temperatura bajo cero, así que anda preparándote. Y uno le acaba de decir algo tremendo. Pero la fuerza refractaria hace que no pueda asimilarlo. O sea que las palabras entran. Se suele decir aquí, en una triste metáfora, no le entran las balas. No hay cómo ingresar. Esto también sucede en las personas testarudas respecto de casi cualquier tema. O sea, esa persona tiene una idea de cómo es la vida y ahí no entra nadie. Y es más, donde peor es el asunto es cuando la persona, en el caso del testarudo, se jacta de serlo. Todo el mundo me dice, sos cabeza dura, pero yo cuando tengo una idea, tengo una idea. Tengo esta idea y a mí no me cambian de idea. Y a lo mejor no es una virtud. A lo mejor no es una virtud. Es como jactarse del mal aliento. Volviendo, yo tengo ese aliento. El que le guste, le gusta. Y al que no, que no me huela. Y la verdad es que a lo mejor hay que plantearse primero ir a un odontólogo, un gastroenterólogo. Porque la verdad que es bien desagradable. Nadie quiere tomar el elevador, el ascensor contigo. Por si no te has dado cuenta. Entonces, jactarse de ser cabeza dura, testarudo, que es uno de los modos de la fuerza negadora. El testarudo niega cualquier cosa que no sea lo que tiene en su cabeza. Pero cuando te decía ir a algo más grande, cuando una persona está bajo una situación de fanatismo, bajo una situación de no cuestionarse la realidad. Básicamente, el fanatismo es uno de los modos. El fanatismo casi siempre es o religioso, o político, o a veces es fan de, no sé, un grupo musical. Y el grupo musical o un artista, si se puede llamar, a veces ni siquiera es artista. Entonces, el artista propone algo absurdo y la gente lo hace. La secta propone algo absurdo o una religión tomada de un modo fanático también puede implicar el mismo comportamiento que un comportamiento sectario. No ingresa ninguna otra realidad. Es decir que la dificultad principal con la que Teté tendría que lidiar es con que cuando la persona está bajo ese estado de hipnosis colectiva, de sueño, de zombi, como dice Sergio, no ingresa, no hay flexibilidad psicológica. Hay una gran rigidez. Las cosas son así. Líbreme la vida en el camino de las personas que no dejan espacio para la pregunta. No dejan espacio para la pregunta. Esto puede suceder, no sé, cuando una persona estuvo bajo la creencia que imponía el partido nazi y eso no sucedió allá lejos de hace tiempo, sino que sigue habiendo nazis y, bueno, con todas las consecuencias que eso implica, implican un fanatismo. Y el fanatismo es nosotros contra ustedes. Los tenemos que matar, los matamos. Los tenemos que convencer, tratar de convencerlos. Hay una película muy interesante que tiene dos versiones que se llama La Ola y muestra, ante la pregunta de un alumno, un profesor de secundaria, ¿cómo puede ser que los alemanes no se hayan dado cuenta del nazismo? Y lo que muestra el profesor es que, es cómo puede ser. O sea, Armando hace un experimento, esto sucedió en una escuela realmente, hace un experimento de manera tal de convencer a los alumnos que pertenecían a un grupo especial de la escuela para que los demás no se enteren y van a tener un saludo especial, una consigna especial, se iban a poner un insignia especial. Y bueno, a partir de ahí, lo que lleva es a que empiece a haber peleas físicas inclusive entre sus alumnos de ese grupo, que era el mejor grupo de la escuela, contra los demás. Y cuando eso empieza, ahí devela que están bajo la misma hipnosis del totalitarismo. Esto puede suceder inclusive en cualquier grieta. en este momento. En cualquier grieta, cualquiera de las partes de la grieta, creen que los demás están equivocados y pueden desfenestrar al equivocado. Porque es muy difícil. Y lo más difícil, Rosita, es, ella es, atletismo espiritual, si querés, darse cuenta y asumir que uno estaba equivocado. Que uno estaba equivocado en ese totalitarismo mental, espiritual o lo que fuera. ¿Querés que antes de irnos a la pausa planteara alguno de tus preciosos sub-temas? Teniendo en cuenta la inquietud de Teté, yo pensaba en esto. Vos utilizás un término que es propender. Propendemos a entrometernos en las decisiones de otros creyendo que están equivocados. Pero entiendo que para aprender uno tiene que equivocarse por sí mismo. Como quien dice, bueno, ponele, el que se entromete. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Sí. Sí. La pregunta sería si me entrometo o no. Claro. Yo soy un entrometido, así que. ¿Qué hago? ¿Me entrometo o no me entrometo? Porque a mí me cabe el saco también, ¿eh? A mí también me cabe el saco. Dale, ¿lo dejamos para después de la pausa? Dale, dale. Dale. Ahí estamos. Retuvimos contacto con la licenciada Virginia Gauer en esta columna Mapas para la vida. Virginia, ¿cómo estás? Emi aquí, muy bien, muy bien y tratando de sacarle el jugo lo más posible a nuestro tiempo para que el tema se redondee. Y en esto que vos decís, si entrometerse o no, si despertar al otro o no, te diría, mirando mi propia vida, yo hubiera necesitado que cosas, que seres queridos míos se daban cuenta y yo no, me lo hubiesen dicho, me las hubiesen dicho. Lo más probable es que hubiese sido refractaria. pero en algún momento uno cuando está envuelto en una situación de negación, en algún momento el caracol saca la tapa y en ese momento es posible que se acuerde de eso que a uno le dijeron. Y también en un momento es posible que ya no pueda volver atrás en su intento de saber. cuando eso sucede hay veces en que uno se enojó porque se entrometieron en la vida de uno pero habrá tiempo para desenojarse y en verdad el lugar del amor es a veces pasar el mal rato, a veces muy largo rato de haber dicho lo que uno veía. uno necesita estar lo más seguro posible porque a mí esta chica no me cierra a lo mejor no alcanza pero decir mira yo sé que vende droga en la esquina después de la madrugada es otra cosa. ¿Me explico? Entrometerse cuando no sé a alguien cercano un familiar el hijo fuma marihuana y bueno a lo mejor hace falta abrirle la cabeza y mostrarle lo que no le muestran los que se la venden y esto no es que yo sea antigua soy informada al respecto de la marihuana y de un montón de otros temas. Lo que puede sembrar la persona que dice lo inconveniente es un poquitito de abrir esos ojos. ¿Sabes que encontré un párrafo en un libro que quiero mucho el libro se llama A mitad de camino de Mariana Kaplan ella cita a un tal Lord Pentland que no sé quién fue pero la cita dice después de haber visto hay que ver más cuando despiertas tienes que volver a despertar otra vez tienes que comprender a este adversario que es la negación ¿no? Hacer un esfuerzo no para luchar contra él sino para ver de qué está hecho no resistir sino ver por debajo de lo falso qué es intenta darte cuenta de cuándo estás profundamente dormido por ejemplo en este momento hay distintas versiones de qué es cuidar la salud inclusive qué es alimentarse bien lo peor que puede pasar con una persona es no enterarse o no buscar información inclusive de la versión opuesta para tener mi propia idea lo más común por el contrario es que cuando alguien se encuentra a un otro que tiene una mirada opuesta ni bien planteada esa mirada le huya le huya ¿por qué es esto? es pereza espiritual como dice Sergio a veces sí pero es fundamentalmente el miedo a algo que va a suceder que es que va a tener que desmontar no solo su mirada a la realidad desmontar es una buena palabra desguazarse dice cuando se trata de un barco voy a tener que ver la realidad como no la veía hasta ahora y eso es doloroso es doloroso pongamos volvamos a algo que la mayoría seguramente ha vivido es doloroso comprobar que alguien nos fue desleal en cualquier área que sea porque ahí uno tiene que rearmar la realidad también o sea que cuando me decía que iba a ver a su madre o sea que el dinero que faltó no era para o sea que este gasto en la tarjeta o sea que cuando yo me iba a trabajar y es re doloroso ahora cuando uno supera ese dolor porque se supera con mucha valentía se supera cualquier dolor de haber sido uno ciego uno va pudiendo hacer algo con la libertad que queda en tanto seguir ahondando en el dolor quedándose con quien a uno le miente o quedándose con un modelo de salud que a uno le enferma más y más y puede llevar a la muerte de uno de sus hijos en vez de investigar un poco más y un poco más y un poco más como dice este texto yo prefiero investigar un poco más no es fácil porque el caracol cierra la tapa pero es mejor el dolor de haber visto que el dolor que implica no querer ver y enterarse todos juntos más adelante y esto tiene una realidad espiritual también en este mismo libro que tengo un montón de cosas subrayadas arribé acá porque es un libro que tiene un capítulo que es desilusión humildad y comienzo que interesante desilusión como lección de humildad y después de eso comienzo que comienza algo nuevo dice si alguien quiere la realidad con mayúsculas la verdad con mayúsculas Dios como cada uno le llame entonces quiere la desilusión pues no hay otro camino wow no yo quiero ser una persona bien conectada con la realidad yo quiero ver la verdad para saber qué elegir y curiosamente alguien lee con mucha más atención antes de gastar por ejemplo en un teléfono celular lee con mucha atención qué gigas tiene de memoria cuántas cámaras tiene para saber si vale pagar lo que uno va a pagar y entonces uno desecha compra pero por ahí no lee el prospecto de la medicina que a uno le van a dar no investiga no se pone a fijarse prefiere que no prefiere que no no se pone a fijarse qué chanchullos tiene el partido político al que adhiere o el político a quien le ilustra los zapatos porque lo ha convertido en un dios y que va a salvar a nuestro país o a nuestro municipio o lo que sea elige en cambio negar prefiero no saber prefiero no saber y ese prefiero no saber a mí desde afuera me parece muy triste y cuando alguien por el contrario está allí para saber la versión opuesta me parece de una enorme valentía hay muchas cosas que es interesante transitar justamente inclusive para no desecharlas pero somos propensos a querer el engaño cuando soy una chiquita no sé si era una canción de nuestros padres o qué mamá todavía lo dice estafame que me gusta estafame que me gusta y hay un tango feminista por allí que se llama mentime bien pensaba la otra vez cuando aparece la actriz que te dice yo uso este jabón por eso tengo el cutis como lo tengo cuando aparece el actor diciendo que yo aseguro me auto en tal compañía a ver todos sabemos que no la asegura y todos sabemos que el cutis no es por ese jabón lo sabemos pero hacemos de cuenta que no y el problema no es que hacemos de cuenta que no mientras vemos el aviso es que después compramos el jabón porque si lo promociona no sé en nuestra infancia Graciela Borges que usaba ese jabón y mira el cutis divino que tiene uno iba y compraba eso y por qué se sigue pagando mucho más a un actor de renombre a una actriz de renombre que a un desconocido porque se sabe que eso va a vender más pero si toda la gente se da cuenta de que no usa ese auto o ese seguro o no sé qué sí pero funciona o sea que hay un momento en donde y acá hablo por mí hay un momento en donde uno compra una mentira y entra en un área de estupidez básicamente en donde uno compra el asunto y en vez de ponerse a averiguar qué compañía de seguro qué me cubre la compañía de seguro que usa no sé Darin por decir alguien conocido y confiable que usa Darin quiero ver esa compañía en vez de ver cuál es esa cuál es la otra qué tal de responsable es cuánto me cubre cuánto sale la cuota no voy derechito a contratar ese seguro o sea que uno entra en un área de estupidez donde uno cree algo sin constatar y me inclino ante la persona que tiene el valor por ejemplo de esperar a ver quién es esa pareja cuándo hago compromisos mayores por ejemplo de una economía en común de proyectos importantes en común de que entre a mi casa de que conozca a mis hijos a ver quién sos la pregunta es a ver quién sos y lo mismo sucede con a ver que contiene este medicamento que le vas a dar a mi hijo señor pediatra porque aunque sea pediatra a mí no me alcanza yo quiero ver qué es eso y qué es esto doctor explíqueme y esto que dice acá porque yo en internet vi esto o hubo otra amiga le dio a su hijo esa medicina y tuvo esta consecuencia me inclino ante la persona que está dispuesta a ver cómo se equivocó me parece una bendición ese vuelo de pensamiento Rosita ¿querés decir algo por favor? estaba pensando en lo siguiente por ejemplo ¿qué pasa cuando a vos te late que alguien no es confiable y vos se lo decís pero esa persona no te atiende? ¿se lo decís a la propia persona? si lo decís a la otra persona con la cual está haciendo no sé un negocio ponele me late que este tipo no es confiable depende del nivel de intimidad si no es cercano por ahí uno simplemente no lo dice si es alguien cercano por ahí uno puede decir porque son datos de la realidad la realidad es la subjetiva realidad de Rosita que me dice que a mí me late que no es confiable entonces bueno puedo yo que voy a ser socia de esa persona tomarlo como parte de la realidad o no si uno está dispuesto como estilo de vida como premisa de vida así como una persona puede decir yo elijo como premisa de vida no mentir prefiero callar antes que mentir porque es distinto que mentir y como premisa de vida elijo saber la verdad completa antes de tomar decisiones entonces bueno pido un veraz por ejemplo que les cuento a los de otros países que a lo mejor se llama de otra manera es un informe que puede solicitar cualquier persona para ver si esa persona tiene alguna estafa encima si tiene deudas si no ha cumplido compromisos comerciales entonces si voy a ser una sociedad por ahí está bueno pedir un veraz por ahí está bueno a mí me ha pasado de tomar compromisos importantes a nivel laboral que no eran sociedades sino de decir bueno si quiero dar una charla o una clase en tal institución déjame ver quiénes son y si son personas honestamente sepan todo yo pongo fulano de tal y pongo la palabra denuncia fraude si algo me huele mal yo googleo yo googleo no quiere decir que si sale en google sea verdad ni tampoco que si no salga si no saliera sea que la persona es impoluta no no necesariamente pero hacer un relevamiento de datos me parece sumamente sensato en este momento hay una serie que no vi pero la me amarga una serie respecto de un estafador de tinder que bueno estafó a un montón de mujeres me la han contado y bueno estafó porque la mujer quería creer que esa persona era buena quería creer que estaba en apuros por eso le prestó dinero entonces lo que lo que pondría es un cartel en nuestra conversación fosforescente que tendría cuidado con burlarse de una persona que confió que confió en una pareja que confió y prestó dinero porque no es estúpida no es tonta no es es una persona que entró en un juego de manipulación y el que manipula en general sabe hacerlo muy bien sabe qué botones tocar sabe hacerlo muy bien y en general curiosamente las personas que incurren en ese tipo de situación que legalmente se llama abuso de confianza si no hay papeles en donde hay un préstamo que se firmó en ese caso nunca hay papeles el abuso de confianza es producido hacia personas muy inteligentes solo que tienen una carencia por ejemplo de afecto entonces bueno esa persona necesitará a partir de esa experiencia volverse más sagaz si hubiera una buena amiga qué elegiría decirle mira me parece que lo conoces hace dos meses te está pidiendo demasiado dinero me parece que es demasiado temprano para llevarlo a tu casa tenés hijos o no los tenés eso no creo que un buen amigo que un ser querido le dice a su otro ser querido a riesgo de a riesgo de que el caparazón se cierre más y más por lo tanto hay un dicho un proverbio africano que yo suelo decir en mis clases al respecto de este tema cómo hacer para despertar al otro se puede llevar el buey al río dice el proverbio mas no se le puede obligar a beber uno puede procurar despertar al otro pero si el otro no quiere ahora puede ser refractario lo que hoy le dijiste pero a lo mejor en el momento en que algo a ella a él no le cerró le va a venir lo que mamá dijo lo que la tía dijo lo que el tío dijo y va a decir quiero saber la verdad y la quiero hasta el final entonces empieza a buscar y empieza a encontrar a mí me pasó una vez con alguien concreto que me que me propuso un trabajo muy importante tuve varias charlas pero había algo que no me cerraba y ni siquiera me daba cuenta que no me cerraba simplemente estaba como gato que lo quieren bañar como dijimos la otra vez y más avanzaba y menos me cerraba y yo una noche había ya cerrado la computadora y toda y mi inconsciente me dijo googlea tal cosa mi inconsciente porque no canalizo ninguna cosa el maestro me guía de nada ni ningún alcance ni nada mi inconsciente me dijo googlea tal cosa y yo dije ya cerré la computadora mejor lo hago mañana y fue un imperativo de adentro encendí la compu y caramba empecé a encontrar cosas que estuve hasta las 2 de la mañana encontrando cosas la primera y principal es que esa persona 3 meses atrás era una mujer había salido de la cárcel por estafa no era argentina y bueno a partir de ahí empecé a encontrar de todo y me pasó lo que el párrafo que acabo de leer una vez que vi la puntita de la verdad quise saberlo todo y bueno a partir de allí lo que hice fue simplemente mandarle un pequeño mensajito la transparencia lo es todo y la mentira tiene patas cortas adiós eso fue todo no hubo respuesta no hubo nada hubo un llamado telefónico que no respondí y bueno ya te vi ya te vi cariño ya vi todo ya está y todo el que pase por mi camino levo yo en lo personal en esto entrometerme cerraría con esto perdón por la autorreferencia pero como hay mucha gente trucha decimos en argentina mucha gente estafadora dando la carrera de terapeuta transpersonal y el título y la colegiatura y no sé qué cosa yo también los investigo y claro para que alguien te dé un título de terapeuta sin que vaya uno a la universidad o a una institución que uno tenga una certificación del ministerio de educación de este país o de cualquier otro hay que partir de que eso no es legal entonces cuando alguien me pregunta ¿conocés a fulano? lo que yo digo es si te voy a decir tres letras anotar H U y latina esa es mi sugerencia rajá corre el sentido opuesto esa es mi sugerencia bien si ya hace falta más o tengo confianza abundo más en detalles pero yo si sé que alguien es estafador lo digo no esa persona está vendiendo algo ilegalmente así que bueno eso Rosita lamentablemente a veces esto de proyectarnos en los demás también nos ayuda a desentrañar algunas cuestiones que nosotros tenemos inconclusas o en la nebulosa sí sí y es muy importante investigar lo contrario a mi creencia lo contrario a mi creencia no sé en alimentar a un hijo realmente los cereales nuevos carachitos que vienen con finos copos de azúcar y no sé qué no sé cuánto a ver le doy esto con azúcar a mi hijo todas las mañanas porque lo vuelve fuerte y juega en la marca en la publicidad no sabes los sanos que se ven esos niños seguro que comen necesaria de la mañana esos niños sabemos que no sabemos que no entonces bueno investigar lo opuesto a mis creencias es interesante es interesante hay una serie por último en Netflix que se llama poco ortodoxa es muy interesante a lo mejor ciertas ortodoxias van bien para cierta gente pero hay alguien que pronto dice esta vida yo no la quiero para mí a ver qué otra vida hay esa sería otra otra cosa en contra de un conjunto de creencias que no me están haciendo bien en eso estamos corazón creo que todos estamos tratando de despertarnos y en este tiempo más que nunca hay que averiguar aquello distinto de lo que me vende el sistema hay que abrir los ojos abrir los ojos exactamente gracias Virginia a vos corazón a Teté que nos mandó toda esta pregunta ojalá que le sirva algo de todo esto a Chiqui que está allí ayudándote a Mario Luis Gau el que hace el sonido y en Youtube están todas las columnas anteriores están en Spotify y en Youtube van a poder de ahí sacar el teléfono para enviar preguntas siempre son bienvenidas así es un abrazo muy grande Rosita para no tomar más tiempo gracias Virginia hasta la próxima y si escucharon roncar lo tengo acá Tashi a pata suelta mi perro Tashi roncando muy feliz de estar acá siendo parte del ámbito sonoro respeta el espacio totalmente un abrazo grande igualmente Virginia hasta prontito Virginia Gaule entonces acompañándonos como todos los martes o sea volviendo a la normalidad con esta columna hoy con una propuesta que nos hizo Tete desde Ushuaia muchísimas gracias de este modo entonces finalizamos por hoy con mapas para la vida gracias a todos los martes de Ushuaia